Bueno, entonces, buenas tardes de nuevo con todos los que recién entraron. Les decía que estamos esperando que se conecten unos cuantos para ya poder empezar. La semana pasada que nos vimos, estuvimos viendo Lengua y Literatura, así que el día de hoy vamos a estar viendo Estudios Sociales. Para los que tienen su libro en físico, vamos a estar en la página 138, vamos hoy día a empezar la unidad número 4. Y como siempre les digo, los que no tienen su libro en físico, yo les comparto las diapositivas por el WhatsApp o por el Classroom mismo, les comparto todo el material para que ustedes después lo puedan revisar cuando necesiten, ¿verdad? Ya, la unidad que vamos a estar empezando se llama La Población del Mundo. En la última clase de Estudios Sociales, nosotros acabamos ya la unidad número 3, en donde vimos acerca de la democracia, la dictadura, si se recuerdan por ahí tal vez vimos cómo eran las formas de gobierno y con el paso de la historia cómo habían ido cambiando. Vimos también los movimientos sociales y culturales, cómo habían tenido influencia también para que se dé este cambio en las formas de gobierno, cómo se había pasado de gobiernos monárquicos, absolutistas, a gobiernos liberalistas y democráticos, y justamente el tema de la última clase de sociales, pues con él se acabó la unidad de dictadura y democracia, que fue justamente el liberalismo o el Estado liberal de derecho. Y pues el día de hoy ya vamos a arrancar con una unidad nueva, que como les digo es la unidad número 4, y el nombre de la unidad es La Población del Mundo. Entonces vamos a arrancar, bueno, en el libro, para abrir, ¿no es cierto?, como a manera de introducir el tema sobre el cual se va a tratar toda la unidad. El libro nos da este primer párrafo y esta primera pregunta para poder empezar a abrir el tema y también nos comparte en el libro, hay una lectura que ya también se las tengo por aquí para que la leamos. Entonces, dice, a partir del siglo pasado se ha dado un gran aumento de la población debido a los avances médicos que han logrado controlar algunas enfermedades y por lo tanto se ha prolongado el tiempo de vida de las personas. La población actual y el modo de vida que lleva depende de factores naturales, históricos, económicos y políticos. Y nos menciona qué desventajas tiene el aumento de la población. Entonces, a ver, voy a llamar a alguien que esté por ahí. A ver, este... A ver, Jennifer. ¿Está Jennifer? ¿No está Jennifer? ¿Ah, no está? Buena, licenciada. Hola, ¿cómo está? ¿Nos puede responder la pregunta? Repítamela, por favor. ¿Usted qué desventajas cree que tiene que aumente la población del mundo? O sea, que cada vez seamos más personas en el mundo. ¿Qué desventajas puede tener eso? La violencia. Sí, claro. Un punto a tomar en cuenta, parece la violencia. Algo que ya estamos viviendo, ¿verdad? En la actualidad. ¿Alguien más que tenga alguna idea de una desventaja? Espérenme un segundo. No sé, eso no es... ¿Ya? ¿Alguien más dijo algo? Perdón. A ver, Fernando. Fernando. Buenas tardes, Miss. Hola, Fernando. ¿Cómo está? A ver, ayúdenos con su respuesta a la pregunta. O sea, ay, tampoco sé, Miss. Lo que sea que se les ocurra. ¿Cuáles ustedes creen que podrían ser una desventaja de que cada vez aumente más la población del mundo? Que hay menos comida. Yo creo que es aprendizaje, obviamente. ¿Qué pasó, Nadie? Ya, entonces, justamente de esto va a tratar todos los temas que vamos a ver son relacionados a esto. ¿Cuáles son las consecuencias o las desventajas de que la población del mundo cada vez esté creciendo más? ¿Qué aspectos se involucran dentro de todo este tema? Justamente aquí están, ¿cuáles son los temas de la unidad? Ya los vamos a ver. Entonces, el primer tema que vamos a estar revisando es el mundo está poblado por personas que se expresan en culturas. El segundo dice cuántas personas hay en el mundo. El tercer tema son niños, niñas jóvenes y mayores en el mundo. Vamos a hablar también acerca de las migraciones del pasado al presente y los países y las migraciones. Es decir, que el tema central de la unidad va a ser la población, las personas y el aumento de la población en el mundo, sus desventajas, también sus causas y todos los aspectos relacionados son los aspectos relacionados. Entonces, vamos a leer. En el libro también está esta lectura como introducción al tema. Entonces, ¿alguien que pueda ayudar con la lectura? Yo puedo, mi disculpe. Ya, adelante, Fernando. O sea, ¿de dónde? De acuerdo, ¿verdad? Sí, ajá, sí, desde el tema, desde donde dice ahí, ni epidemias ni guerras evitarían la sobrepoblación. Ni epidemias ni guerras evitarían sobrepoblación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial llegó a 7.000 millones en 2013 y las proyecciones hablan de 10.000 millones al final del siglo, bueno, ese número no me sé a mí. Ya, siglo XXI. Bueno, XXI. Está bien, adelante. En 1900 éramos apenas, bueno, 19.000 éramos apenas como 16.000 millones. El crecimiento ha sido tal que en la actualidad vive el 14% de todos los seres humanos que han existido sobre la Tierra en toda su historia. Ya, el siguiente párrafo también. No existe instrumento de política para cambiar fácilmente el tamaño de la población humana en las próximas décadas. Tomará siglos y los objetivos a lo largo plazo no están claros. Concluyen algunos científicos los continentes donde se sentirá la mayor presión sobre los recursos naturales. Por cuenta de una creciente población serán Asia y África. Ya, el siguiente. Sin embargo, los científicos apoyados en estos escenarios consideran que la mejor estrategia para poner cierto límite al problema consiste en concentrar esfuerzos en soluciones tecnológicas e innovación social y encontrar formas más inteligentes para conservar especies y ecosistemas, así como fomentar la reducción del consumo por cápita. Nuestro trabajo revela que la planificación familiar efectiva y la educación sexual a nivel global tiene un gran potencial para constreñir el tamaño de la población y aliviar la presión sobre la disponibilidad de recursos en largos plazos. nuestros tataranietos serán quienes finalmente se beneficien de esta planeación porque la gente de hoy no lo hará comento al periódico británico de Guardian muchas gracias Fernando por la lectura entonces justamente Sí, justamente lo que nos acaba de leer Fernando es una lectura de introducción al tema, ¿verdad? Nos está diciendo ni epidemias ni guerras podrían evitar la sobrepoblación. Y justo el tema de la unidad es el aumento de la población del mundo. Entonces, en la parte anterior que yo les estaba preguntando a ustedes cuáles creen que son las desventajas de que cada vez seamos más las personas en el mundo, justamente una de las principales desventajas es que al ser más personas, obviamente necesitamos más espacio, más recursos. Y este espacio y recursos pues se traduce en que ejerzamos una mayor presión sobre los recursos que ya nos da, ¿verdad? El ecosistema y nuestro planeta. Entonces, háganse de cuenta que cada vez van a haber más personas y más personas, ¿verdad? Que entonces van a necesitar más alimento, vamos a necesitar más vivienda, se van a necesitar más agua también, más electricidad. Entonces, todos estos recursos que la Tierra, o sea, nuestro planeta nos da, vamos a empezar a exceder, ¿verdad? Y esa capacidad, digamos, que la Tierra tiene para sostenernos. Entonces, ya hace rato, dice ahí, ahí en la lectura nos hablan acerca de predicciones de un poco como la cantidad de personas que somos en el mundo. Dice que la población mundial en 2013 llegó a ser 7 mil millones, ¿verdad? Y que según proyecciones a finales del siglo XXI serían 10 mil millones. Entonces, a la actualidad, justamente el año pasado, a finales del año pasado, ya alcanzamos los 8 mil millones. Entonces, si se dan cuenta cómo esas proyecciones sí que se van cumpliendo y porque también es importante que se empiecen a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Hay muchos ya, pues, gobiernos, países y también organismos internacionales que se empiezan a preocupar justamente por este ya, sobre esta sobrepoblación, ¿verdad? Sobre todo por este consumo excesivo de recursos y a la par también, así como consumimos, pues también desechamos. Entonces, una mayor cantidad de desechos. Entonces, si se dan cuenta, es un problema bastante grave que va trayendo consigo muchas más consecuencias de las que nosotros tal vez nos podríamos imaginar. Y al final nos dice que sí, que algunos países ya se han considerado diferentes estrategias para poder controlar un poco el crecimiento de su población. Dice que los países que mayor crecimiento de población han tenido son Asia y África y, por lo tanto, obviamente también ejercen una mayor presión sobre los recursos que tienen. Y nos dice también que acerca de la planificación familiar, que es justamente una de las acciones que de parte gubernamental se han tomado para poder controlar este aumento de la población, ha sido justamente la planificación familiar, como dice ahí, y además de la educación sexual, ¿verdad? Que es bastante importante para poder controlar la tasa de nacimiento en los países y evitar así posibles efectos que, de hecho, ya se están viviendo en la actualidad, ¿verdad? Hay países en donde no hay suficiente alimento, por ejemplo, países que sufren desnutrición severa. Entonces, ahí vemos un poco cuáles son todas las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a compartir ya las diapositivas para empezar el tema. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, arrancamos con el tema número uno, que es el mundo está poblado por personas que se expresan en cultura. El tema está en la página 140 para los que siguen con el libro en físico. Ya, entonces, como punto de partida de este tema, tenemos o vamos a hablar acerca de la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? En la diapositiva nos dice que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y también costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Es decir, es un conjunto de modos de vidas y de costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y que habla específicamente de un grupo social o de un grupo de personas. La palabra cultura proviene de, ya les comento, ya, ya, la palabra cultura proviene de una palabra en latín que significa cultivar, ¿verdad? Tiene la misma raíz de cultivo o cultivar y justamente significa cultivar, labrar o cuidar. Y hace referencia a cultivar el conocimiento y cultivar la educación en el sentido de la capacidad intelectual que tenemos los seres humanos para poder, a lo largo de nuestra vida, ir adquiriendo conocimiento. Entonces, según el libro, una de las rasgos, digamos, más importantes dentro de la cultura para que nosotros podamos entender qué es la cultura, es que, digamos, que la característica que resume todo el concepto de cultura es que esta, la cultura es aprendida. Es decir, que la cultura es todo aquello que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos de manera consciente y también parte de manera inconsciente, vamos aprendiendo y vamos adquiriendo y lo hacemos parte de nosotros. Desde la manera en la manera en la manera en la cultura, las costumbres y tradiciones que adquirimos, incluso la religión, el habla, es decir, todo lo que vamos aprendiendo y adquiriendo del entorno en que nos rodea se forma parte de nuestra cultura y posteriormente es lo que forma también nuestra identidad como personas. Entonces, vamos ahora a ver cuáles son las características de la cultura. ¿Alguien más que pueda ayudar con la lectura? Aparte de Fernando, que ya participó. Bueno, Jennifer, que también ya participó. Roddy. Buenas tardes, licenciada. Ay, a Jordan. Buenas tardes, Jordan. ¿Cómo está? Buenas. Buenas tardes, características de la lectura, de la cultura, perdón. Sí, de la cultura. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. La cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorpora durante toda la vida. Comprende todas las realizaciones, realizaciones características de los grupos humanos, lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral y la religión. La forma de la vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Ya, muchas gracias, Jordan. Entonces, vamos a ir una por una, vamos a ir una por una tratando de, este, un poco entender a qué se refieren estas características de la cultura para que el concepto nos quede más claro. Entonces, la primera característica que nos leía Jordan justamente dice que la cultura se caracteriza porque es aprendida, compartida y dinámica. Entonces, cuando dice aprendida, ya justamente yo les estaba comentando que es la característica que resume en sí todo el concepto, ¿verdad? Cuando dice aprendida es porque todo lo que forma parte de nuestra cultura o es nuestra cultura, nosotros lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Vamos adquiriendo estos aspectos del contexto, de la sociedad en donde nos estamos desarrollando y pues se va formando en nosotros esa cultura, ¿verdad? Ya van, como les decía, van desde costumbres, tradiciones, de la forma en la que hablamos, el habla, la religión, incluso también valores y las diferentes formas de incluso ver la vida. Todo eso comprende la cultura y que pues es aprendida. Nosotros la aprendemos de manera consciente y también de manera inconsciente. El proceso se llama enculturación, enculturación o socialización. Es el aprendizaje consciente o inconsciente de una cultura por parte del ser humano. Ese sería el nombre del proceso por el cual nosotros adquirimos la cultura. La segunda nos dice, la cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorporo durante toda la vida. Ya está relacionada con lo que acabamos de decir, ¿verdad? La tercera nos dice, comprende todas las relaciones características de los grupos humanos. Es decir, el lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, los valores. Es decir, todos los aspectos de una sociedad. Y la última nos dice, la forma de vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Claro, si viviéramos aislados, ¿verdad? Que, bueno, naturalmente los seres humanos no somos seres así, pues de vivir aislados. Pero en caso de que alguien viviera aislado, pues es difícil que desarrolle, digamos, adquiera una cultura. Y que también ésta, pues, trascienda o pase de generación en generación, que también es una característica importante en la cultura. ¿Qué va pasando, verdad? De generación en generación, porque se va aprendiendo. En el libro nos dice, los seres humanos aprenden desde el nacimiento durante toda la vida. En la infancia, el emprendizaje es muy intenso debido a la elasticidad del cerebro para aprender y también a la falta de autonomía del ser humano. Al aprendizaje consciente o inconsciente de una cultura por parte del ser humano se lo denomina enculturación o socialización. Y a través de este proceso, los seres humanos hacen suya todas las pautas que guían el comportamiento en la cultura y se dotan de valores. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, seguimos. Ya, el siguiente punto es cómo entender la cultura entre lo global y lo local. Les decía que la cultura son los diferentes aspectos, verdad, de la sociedad que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que los vamos adquiriendo como nuestros, verdad, que forman parte de nuestra identidad. Entonces, a la actualidad, verdad que nosotros no solamente recibimos información o no solo aprendemos cosas del entorno inmediato que nos rodea, sino también gracias al internet y a la globalización ha permitido que nosotros podamos también aprender y adquirir información y cosas de todas partes del mundo, verdad. Entonces, a la actualidad, algo común que ocurre es justamente que la globalización ha homogeneizado las producciones culturales a nivel del planeta. Es decir, que las culturas locales son barridas por las culturas dominantes, lo que tiene por resultado un inevitable empobrecimiento de expresiones como la del arte y el pensamiento que necesitan de la diversidad y la confrontación. El libro nos comenta que en el mundo de hoy la globalización ha marcado la vida de todas las personas. Bueno, esto significa que la humanidad, a la actualidad, se haya interconectada a través de distintos medios de comunicación. Estos medios que son masivos, verdad. Está, por ejemplo, el internet, que es la principal imagen, verdad, de la globalización. En el internet, que sería un espacio de encuentro, verdad, de información a nivel mundial, hace que se genere justamente la interrelación entre culturas a una escala global. Entonces, esta nueva condición del mundo ha generado un orden donde los rasgos de culturas locales se van cambiando o se van combinando con rasgos de cultura globales, a nivel global. Así, en diferentes ámbitos urbanos y rurales, se combinan elementos culturales tradicionales con elementos culturales mucho más modernos. Ahora vamos a ver un poco de la cultura como forma de vida. Dentro de un mismo espacio social existen una serie de procesos culturales que son llevados a cabo por distintos grupos. Estos procesos establecen modelos de comportamiento que son seguidos por los miembros de ese grupo. Se crean entonces una serie de códigos que van a ser un tipo de guía o de orientación a la conducta de las demás personas. Van a definir lenguajes y también delimitan formas de convivencia al interior de esos grupos. Estos códigos, que serían códigos culturales, se traducen en formas y estilos de vida que van a regir todas las acciones que realicen los individuos dentro de ese grupo, dentro de esa sociedad, en los diferentes escenarios en los que ellos se desenvuelvan o se presenten. Entonces, marcan sus comportamientos, incluso direccionan sus proyectos de vida. Entonces, a lo que se refiere a la cultura como forma de vida, es que, como les decía, nosotros adquirimos todo el mundo que nos rodea y a partir de esas cosas que vamos adquiriendo van a ser como un cierto tipo de guía para que nosotros podamos dirigir nuestra vida. Es decir, desde el habla, que es el más sencillo, nosotros desde pequeños nos desarrollamos un ambiente donde todos hablan, en el caso de nuestro país, todos hablan español, entonces nosotros inconscientemente vamos adquiriendo el idioma. Así como adquirimos ese idioma, también adquirimos otras cosas que tal vez no caemos en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la religión. La religión es parte de la cultura y a medida que nosotros vamos creciendo, también, dependiendo del contexto donde nos estemos desarrollando, vamos a adquirir una forma de ver la religión o una religión específica. ¿Qué más podemos adquirir así a medida que vamos creciendo y que después estas cosas que vamos adquiriendo y que forman parte de nuestra cultura, pues ya hacen también que formen parte de nuestra identidad, lo que se le llama identidad cultural y que nuestra forma de vida o ya en adelante, que somos adultos, la forma en la que dirigimos, como dice nuestro proyecto de vida o todo lo que hacemos, va a estar de cierto modo guiado o direccionado un poco por estos aspectos que desde pequeños fuimos adquiriendo y que ya se hacen parte de nosotros. Aquí en la diapositiva dice sin importar la condición social o económica que estos tengan, siempre el factor cultural está inmerso en su desarrollo conductual, social y económico. Que da que de una u otra manera influye para que las personas alcancen un nivel de vida acorde a sus condiciones donde se desarrolla. Ya, justamente a lo que leíamos anterior pues viene de la mano, ¿verdad? cómo la cultura no modifica nuestra vida pero sí condiciona, como la cultura que tenemos, que adquirimos desde pequeños, condiciona la forma en la que vemos la vida y también la forma en la que actuamos, por lo tanto va a ser un determinante del estilo de vida que llevemos y de la identidad personal que nosotros tengamos. a ver, alguien que pueda alguien que pueda leer aparte de Fernando, Jennifer y Jordan que ya participaron. que tienen que se das Nadie Ya, esta sesión ya está Ajá ¿Quién está? ¿Quién está hablando? Ah, Margarita, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Puedo? Sí, pero esta sesión ya se va a cerrar Quedan solo tres minutos, entonces ya la voy a Cortar esta sesión y ya les mando Un nuevo link y ahí nos ayuda con la lectura ¿Ya? Ok, listo Bueno, entonces ahora sí Margarita está, que nos iba a ayudar con la lectura Sí, licenciada, sí está Ya, adelante, gracias Dice Los estilos de vida Y identidad personal Dice La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en internacional con otros estilos de vida y se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones y los comportamientos y conductas de un individuo Grupo de cultura Ya, muchas gracias Margarita por la lectura Entonces, ustedes, ¿qué entienden por identidad personal? Para ustedes, ¿qué es la identidad personal? Como la personalidad de alguien, quizá Ajá, la personalidad de alguien, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? Sí, tiene que ver, ¿verdad? Con nuestra manera de pensar, también con nuestros sentimientos y con la forma de actuar, la forma en la que actuamos y la que el mundo nos ve Todo eso forma parte de la identidad que tiene cada persona El libro nos menciona que la identidad de cada individuo está formado de tres elementos o de tres partes En primer lugar está el tema afectivo y pues aquí se encierra, ¿verdad? Todo el conjunto de sentimientos que incluyen valores y que de cierta manera configuran la forma en la que nosotros actuamos, ¿verdad? Esa sería una parte de nuestra identidad La siguiente es el mundo de las ideas, es decir, comprende todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia Entonces, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos también a los demás Y también la forma en la que percibimos al mundo, pues de manera consciente, ¿verdad? La idea que tenemos del mundo Desde la cual, dice, se conforman las creencias y también los pensamientos, que es lo que nos hacen, pues quienes somos Entonces, ahí tenemos las dos primeras partes Por un lado, los sentimientos que incluyen los valores y la forma en la que actuamos La segunda sería el mundo de las ideas, ¿verdad? Nuestros pensamientos Entonces, está sentimientos, pensamientos Y una tercera dimensión, o la tercera parte que el libro menciona, está relacionada con el actuar Es decir, nuestra acción en el mundo A partir de la cual, la sociedad O nuestra, no, a partir de la cual nuestra identidad Va a ser el resultado de lo que nosotros hacemos Entonces, esas serían las tres dimensiones de la identidad De una persona Los sentimientos, los pensamientos y el actuar Es decir, cómo yo, perdón, qué siento ¿Verdad? Cuáles son mis valores Y que me configuran como persona Por otro lado, cómo yo, qué pienso yo sobre mí Qué pienso sobre el resto Y qué pienso sobre el mundo Y una tercera parte es, pues, cómo actú ¿Verdad? Que muchas veces pensamos una cosa Pero actuamos de una manera diferente Y al final, pues, las personas O las personas que nos rodean O el resto de la comunidad No ve tanto lo que pensamos O lo que sentimos ¿Verdad? No pueden verlo Y, pues, nosotros para ellos O la identidad que nosotros tenemos Para ellos Simplemente va a ser el resultado De nuestras acciones Entonces, esas son las tres dimensiones De la identidad de cada persona Y ahora, a lo que se refiere estilo de vida Es justamente como dice en la diapositiva Es cómo se orientan Los intereses, opiniones, comportamientos Y conductas de un individuo Es decir, cómo están dirigidos Hacia dónde se dirigen Nuestros pensamientos Nuestras emociones Nuestros intereses Como les decía Nuestra identidad Como que hacia dónde se dirige Hacia qué lugar apunta Y, pues, obviamente Estas dos cosas Nuestro estilo de vida Y nuestra identidad personal Pues van a determinar La forma, ¿verdad? En la que nosotros vivimos Y también nuestro papel Dentro de una sociedad Dentro de un grupo Y, pues, obviamente Todo esto se relaciona Con la cultura ¿Verdad? Parte de esa identidad Que nosotros tenemos Al final del día Es justamente el resultado De ir adquiriendo cosas Desde pequeños Como les decía Que es la cultura Y, pues, hacerlas nuestra Yo he estado leyendo un libro Justamente se llama Los cuatro acuerdos Y en este libro Menciona el autor Que nosotros somos El resultado De los acuerdos A los que hemos llegado Durante toda nuestra vida Entonces, el libro Lo plantea así como que A lo largo de nuestra vida El nuestro entorno, ¿verdad? El lugar donde nos estamos Desarrollando Nos muestra O nos ofrece Pues ciertas cosas Ciertas maneras De ver la vida Ciertas maneras De interpretar las cosas Pues, y nosotros Tenemos que llegar a acuerdos Es decir, si lo aceptamos O no lo aceptamos Entonces, qué sé yo Me desarrollo En una En una En una comunidad Qué sé yo Donde es común La discriminación Y de repente Tal vez inconscientemente Lo voy aprendiendo Pero va a llegar un punto En donde De acuerdo a mi A mi personalidad ¿Verdad? Lo que yo siento Lo que yo pienso Y a cómo yo actúo Que yo voy a poder O sea, yo voy a tener Que decidir Si acepto o no Eso que he venido Tal vez inconscientemente Aprendiendo Y que forma parte De una cultura Por ejemplo Nosotros aquí En Guayaquil Normalmente se dice Que no tenemos Esa cultura De ser limpios ¿Verdad? Entonces vamos Por ahí en el bus Y arrojamos la basura Por la calle O sacamos la basura A cualquier hora Eso también forma parte De nuestra cultura Entonces Cuando yo ya crezco ¿Verdad? Pues ya no Ya no soy un niño Si bien Tal vez Lo he ido aprendiendo Inconscientemente Porque pues lo veo Todo el tiempo En el medio Donde me estoy desarrollando Pues va a llegar Un punto en el que Yo voy a tener Que decidir Si llego a un acuerdo Con eso Es decir Si lo acepto o no Y si ya lo integro Como forma Como forma de vida Ya lo vuelvo mío Y se vuelve parte De mi personalidad Entonces a eso Se refieren Los estilos de vida La identidad personal Y cómo se relacionan Con la cultura Y pues cómo también La cultura Justamente Este medio De donde nos desarrollamos Influye En al final del día Quienes somos Ya En el siguiente punto Tenemos la identidad Y las culturas juveniles Ya La diapositiva nos dice Las identidades juveniles Refieren A la construcción De umbrales simbólicos De ascripción O pertenencia Donde se Delimita Quienes pertenecen A un grupo juvenil Y quienes quedan excluidos Algunos de ustedes Tienen una idea A qué se refiere esto Cuando hablamos De la identidad Y las culturas juveniles ¿Qué es lo que se refiere Nada? Nadie se le ocurre nada Bueno normalmente A medida A ver Alguien iba a decir algo Licenciada Me repite la pregunta Ajá Este Cuando hablamos De la identidad Y las culturas juveniles O la identidad Y la juventud ¿A qué creen Que se refiere ¿A qué se les viene A la mente? Uy Ni idea Nada Bueno Miren Verdad que A medida que Bueno Es natural Como que En los seres humanos Querer Ese sentido De pertenencia ¿Verdad? De querer pertenecer A algo De querer pertenecer A un grupo De querer identificarse Como algo Es natural En todos los seres humanos Entonces Lo que nos dice El libro O el tema Al que quiere llegar El libro Es Cómo En los jóvenes Sobre todo En las culturas Jóvenes Personas juveniles Cómo es común Esta necesidad De identificación O de pertenecer A un grupo Y esto es algo Que se ve Pues siempre ¿Verdad? A veces Hay jóvenes Pues que son Diferentes Y tal vez Por querer Encajar Por esa necesidad De querer Ser parte De ¿Verdad? Cambia Su personalidad Y empieza a tomar Actitudes Diferentes ¿Verdad? Tal vez Para agradar más O para pertenecer A ese grupo Y Pierde un poco De su identidad O de lo que Es como persona Tal vez De lo que Ha aprendido En su casa Los valores Que se le han enseñado Con la necesidad De querer Sentirse Identificado Con algún grupo O pertenecer A alguno De estos grupos Juveniles Entonces Para no sentirse Excluido Justamente Como dice Ahí en el libro En la diapositiva Para no sentirse Excluido Cambia un poco Su identidad O su personalidad Entonces Lo que nos dice Ahí es que Las identidades Juveniles Refieren A la construcción De orales Simbólicos De pertenencia Donde se delimita Quienes pertenecen Al grupo juvenil Y quienes quedan Excluidos En el libro Nos dice Por ejemplo Estas culturas Juveniles Definen Formas De identificación Estas pueden Construirse En relación A culturas Musicales Por ejemplo Definiéndose Identidades Relacionadas Por ejemplo Que se Un grupo De rock Un grupo Gótico Dice Un grupo De hip hop Dice También Están Aquellas Que surgen De la moda Como Estilos Retros O estilos Hippie Y hay identidades Juveniles Que se originan En relación Con temas De índole Social Como Los ecologistas Vanguardistas O alternativos Entonces Todas estas son Culturas juveniles Son como ciertos grupos ¿Verdad? Donde jóvenes Comparten Esas mismas ideas Lo que nos dice Es que Por el contrario No se puede hablar De juventud Sino de juventudes Que responden A situaciones Concretas A partir de las cuales Construyen Una imagen De sí mismas Y de su futuro Ya Entonces Lo que nos dice El libro Es que En nuestra sociedad Hay varios grupos ¿Verdad? Con cierta identidad Y que Pues es normal En que la mayoría De personas jóvenes Quieran sentirse Identificadas O quieran pertenecer A uno de estos grupos Para no Pues quedar como Excluidas O no sentirse Excluidas Entonces Para formar parte D Tienden a Pues cambiar Un poco Sus actitudes O tal vez Un poco su personalidad O las cosas Que forman Parte de su identidad Con el simple Objetivo De poder Encajar Ya En el siguiente tema Tenemos Difusión Cultura Y Perdón Difusión cultural Y estereotipos Aquí ¿Alguien sabe Que es un estereotipo? Es como decir Algo Típico De ciertas De ciertas Cosas Sí, ¿verdad? O sea, algo que Nosotros creemos Que caracteriza A alguien De alguna manera Es como Categorizar algo ¿Verdad? Entonces nosotros Decimos Como ahí está En la imagen ¿Verdad? Solamente con ver A ese Pues a ese A ese señor Que está vestido Como futbolista Entonces Ya lo podemos Sin necesidad De conocer Más a fondo Lo podemos caracterizar Como Que es un brasileño ¿Verdad? Pero simplemente Por ese estereotipo Que hay De que los brasileños En su mayoría Pues les gusta el fútbol Por ahí está también El señor Chinito Y el del francés ¿Verdad? Que está con un baguette Entonces Ahí en la diapositiva Nos dice Un estereotipo Es una idea Preconcebida Es decir Un juicio O un razonamiento Preliminar Es decir Antes de que nosotros Conozcamos verdaderamente Un juicio O un razonamiento Que nosotros Tenemos Sobre alguien O sobre algo Pero antes De que nosotros Lo conozcamos O sepamos a fondo De qué se trata Entonces Ese es un estereotipo Las personas En sus relaciones Establecen ideas Sobre los otros Y es así como Se forman los estereotipos Vamos a ver Qué nos dice El libro Ya El libro nos dice Que un estereotipo Es una idea Preconcebida Un juicio O un razonamiento Que tenemos Sobre algo O sobre alguien Nos dice Que las personas En sus relaciones Establecen ideas Sobre los otros Y estas ideas Con el pasar del tiempo Se van generalizando Y a medida Que se generalizan Pues son reconocidas Como válidas Es decir Como que se volvieran Verdades No solo Para algunos individuos Sino ya Para ciertos colectivos De esta manera Se configuran Los estereotipos A partir de ellos Se clasifican A diversos grupos Humanos De acuerdo Tal vez A su apariencia De acuerdo A su comportamiento O a alguna costumbre ¿Verdad? Dice Los estereotipos Refuerzan En muchas ocasiones De manera equivocada Los prejuicios Y convicciones Que tenemos Sobre sujetos Objetos Instituciones Culturas E incluso Sobre nosotros Y sobre nuestra Propio Estima Ahora dice ¿Cómo se difunden Estos estereotipos? ¿Y por qué A veces son Peligrosos Como dice ahí Para nuestra Propia estima? Nos dice el libro La cultura Como fuente Para la creación De estilos De vidas Encuentra Muchos canales Para poder Difundirse Esto ocurre Debido a que Una cultura Determinada Busca mantenerse Ampliarse A nuevos campos Y busca siempre Establecer relaciones De dominio Sobre las otras Culturas Es decir Una cultura Siempre va a querer Dominar a la otra O sobreponerse Sobre la otra Dice Es en la cotidianidad A través de los Distintos medios De comunicación Interpersonal Y también sociales Que la cultura Se reproduce O que la cultura Se transmite Y por ende Estos estereotipos Se transmiten En la misma medida Lo hacen los estereotipos Que aparecen como mecanismos Para validar O para Deslegitimar A otras expresiones Culturales En virtud de su cercanía O distanciamiento Con los valores Y formas De la cultura Que domina El cine Y la televisión Son medios Activos En relación Con la promoción De estos estereotipos Estos últimos Van de la mano De los cambios Que operan Con las épocas Y también Con las modas Pero los medios Cumplen una función Cumplen la función De proporcionarlos Hasta que en un momento Determinado Los modelos cambian Y determinados estereotipos Pierden vigencia Entonces En resumen Los estereotipos Serían Ciertas Como dice Ciertas ideas O juicios Que nosotros Nos hacemos Sobre otras personas Otras costumbres Otras culturas Otras instituciones Incluso Y que Nosotros Las legitimizamos O las volvemos Una verdad A medida que Van como creciendo Y también Ya dejan De ser estereotipos Solo para Digamos Una persona Si no es que Ya lo hago Para un colectivo Como veíamos Ahí en la imagen Ya no me refiero A una sola persona Si no ya hablo De un colectivo Serían todas las personas Brasileñas En otro caso Todas las personas Francés ¿Verdad? Lo que hacen Los estereotipos Es que nosotros Automáticamente En nuestra mente Cuando percibimos Ciertas características Los categoricemos Como algo Entonces Vemos Que tal persona Tiene tales características Y le ponemos Como una categoría Le ponemos Como un nombre Esta persona Es así Entonces seguramente No sé si han escuchado Alguno alguna vez O alguien Alguna vez Ha dicho ¿Verdad? Que es bastante común De repente Vemos a una persona Que habla Así como paisanito Entonces ya Lo primero que se nos viene A la mente Es que pues Es de la sierra O Incluso se pueden dar A veces también Otras 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 categorías Otras características Que suelen a veces Volverse Un poco despectivas Y que por eso Nos dice el libro También terminan Dañando Nuestra estima Y también La relación Que hay Como que entre las personas Y lo que dice También el libro Es que normalmente Estos estereotipos No se crean Porque siempre Hay una cultura Que quiere Sobreponerse Sobre la otra Es decir Las culturas Constantemente Van a estar Como chocando Y de cierto modo A qué cultura Como que sobresale Más o es mejor Entonces se les da Cierto tipo de Categorías O estos estereotipos Se crean Justamente para Como que desestimar A la otra cultura ¿Qué más nos dice el libro? Bueno eso En resumen Eso es como que Lo más importante Y que obviamente Las maneras En las que se transmiten Estos estereotipos Y que también La manera en la que Estos estereotipos Dejan de ser vigente Es pues a través De la televisión El cine El internet Y todos estos medios De comunicación Redes sociales Ahorita también En la actualidad Van transmitiendo Estas formas de estereotipos Como que nos van diciendo La forma en la que Nosotros tenemos que ver A ciertas personas Entonces Se vuelven estereotipos fuertes Y como dice Se vuelven Legítimos ¿Verdad? Se vuelven ya Verdad ¿Qué más nos dice El libro? Hay que estos estereotipos Normalmente van a perder Vigencia A medida que va Pasando el tiempo Van a ir tal vez Cambiando Y justamente Los medios De comunicación Van a ser los encargados De darle como Visibilidad A estos estereotipos Que se han Que se han creado A ver Aquí está justamente Lo que les leía Acerca del cine La televisión Que promocionan Los estereotipos Y como aquí dice Sirven como mecanismo Algo quedó Algo quedó Algo quedó Alguna duda Del tema Creo que no Licenciado No Todo les quedó Claro Sí, claro ¿Qué les pareció El tema? Chévere Y bien interesante Está interesante ¿Verdad? Está interesante Cómo el medio O sea Cómo el medio En el que nos desarrollamos Cómo todo nuestro entorno Influye directamente En nuestro resultado ¿Verdad? En quiénes somos Pero también Siempre hay Como les decía Esa posibilidad De nosotros Al final Decidir Pues qué cogemos O qué aceptamos De este medio Que está influyendo En nosotros Qué aceptamos Y qué no Y también Qué desaprendemos A veces Ya Como les decía Aprendemos Inconscientemente ¿Verdad?